Música Por supuesto que me están escuchando Bueno, pero si vos querés yo me siento en el auto y... Y los vecinos también ¿Son los vecinos? Ven, vecino, venga, venga, vecino Mira, vos sabés lamentablemente que el patoterismo lo has manejado siempre vos Y cuando hemos tenido problemas de patoterismo lo hemos tenido con vos Cuando vos nos mandaste Magallanes a destruir el Consejo y otros Yo no voy a hablar de ese tema No voy a hablar pero no te lo voy a permitir tampoco No lo voy a hablar pero no te lo voy a permitir Lo único que yo le voy a decir a... Espera, muchachos de la prensa, el intendente no nos quiere atender No quiere venir para acá Dice que esta no es la manera porque ustedes lo estamos patropeando Veremos cómo lo hacemos Está bien, hacemos el intendente ¿Qué tiene miedo los vecinos? No nos quiere abrir No nos descansar Bueno Le voy a pedir al señor que es un parado de pago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!